perfecto bien bueno ahora vamos a ver lo que sería la parte práctica del día de hoy la parte práctica 4 como les dije bueno estos son dos tercios y el tercer faltante lo veo mañana bueno yo utilizo comienzo abriendo el paquete de datos porque vamos a utilizarlo y lo primero que vamos a hacer es vamos a tratar de ir siguiendo la clase que di recién la comparación entre dos medias para datos normales entonces para eso vamos a utilizar una prueba antes de estudio primero vamos a analizar un par de variables que sean dependientes es decir que provengan del mismo individuo y tengan un error de pseudorrecto vamos a trabajar de vuelta con los datos flores dado que los datos se tomaron sobre los mismos individuos o los mismos elementos bueno yo creo acá de esta forma con los corchetes como mostré ayer mi variable de flores 2 para considerar hasta 50 individuos me fijo primero cosas rutinas como está conformado mi data frame con la función jefe vuelvo a ver la estructura de los datos que se le contaba que es muy importante entonces veo que las cosas también porque me dice básicamente tengo números 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 y factores con tres niveles perfecto mi 50 observaciones está todo el orden como tiene que estar entonces como esto es una prueba para dar datos que sean de distribución normal lo primero que tengo que hacer es volviendo a la clase anterior que acabo de mostrar es ver si son normales justamente porque si no son normales no puedo aplicar la prueba de estudio entonces acá directamente para no ir uno por uno con la función apply le digo que me calcule ya piro test para mí variables en este caso voy a considerar solamente el largo y el ancho de sépalo porque porque el mismo sépalo le tomaron el largo y el ancho entonces ahí está la pseudo réplica además escribimos la es el mismo sépalo que fue tomado el largo y ancho entonces digo eso es una pseudo réplica entonces esta pseudo réplica es normal o no normal entonces hago la prueba de champiro para los dos y me dice si es normal si es normal porque porque el valor de p es mayor de 0.05 perfecto entonces yo digo tengo un par de datos que son segundo réplica porque vienen del mismo individuo y son normales y a diferencia en la media entre esos pares de datos y puedo aplicar una prueba de ustedes ustedes estudian para datos pareados bien entonces ahora me fijo si la media y los desvíos difieren esto para ver intuitivamente antes de hacer el análisis no necesariamente hace falta que lo hagan cuando hagan expresión sus datos esto más que nada con los fines didácticos pero para que vayamos viendo básicamente lo que me va a hacer el telestude es ver si esta media con este desvío que sería el largo del sépalo es realmente es significativamente diferente o no de el ancho de los sépalos a priori uno diría que sí porque porque este vale 5 y este vale 3,42 pero dado que tienen un desvío estándar asociado a conocer de los dibujos de caja que son elementos que van en signos positivos y negativos entonces producen variaciones ya entonces eso ya hace que no necesariamente sea como nosotros pensamos entonces vamos viendo la pregunta mía es ¿hay diferencia entre el largo y el ancho del del sépalo? entonces yo a priori pensaría que sí entonces esa es mi hipótesis alternativa si hay diferencia mi hipótesis nula que aquí está desarrollada no hay diferencia pero bueno hay que poner a prueba esa hipótesis justamente que lo que hacemos entonces utilizamos la función ttes o ttes en donde la función se construye poniendo una de las variables la otra variable acá donde dice alternativa tenemos tres tipos de para para tres funciones o tres tipos de para especificar por un lado cuando buscamos con nuestra pregunta es saber si es diferente o no diferente que sería esta si a nosotros no importa saber si este es mayor se pone otra cosa o si no importa o si no interesa saber si es menor se pone otra cosa que abajo lo vamos a desarrollar entonces en este caso como mi pregunta o mi hipótesis es no hay diferencia versus si hay diferencia con esto está bien entonces lo que hago es correr el estadístico y obtengo un resultado de un t de t pareado y lo que me dice es tengo un valor de t este el estadístico t normalmente se reporta esto es el grado de libertad es el valor de p el valor de p me dice que es menor de 0,05 entonces dice que es muy poco probable que mis datos no tengan diferencia entonces me dicen es más probable que si hayan diferencias y entonces por un sentido lógico yo me fijo y digo bueno si la verdad que uno es 5 y el otro es 3 sí pero acá lo estoy poniendo pruebas y hipótesis este ejemplo es fácil pero en la vida no es tan fácil en el sentido de que cuando nosotros hacemos nuestro propio análisis ya van a ver que no es tan sencillo determinar a ojo la significancia de una diferencia pero en este caso no alcanza y es suficiente y bueno acá especificamos esta función para este tipo de análisis y este tipo de pregunta acá bueno le puse a modo de detalle que alternativa es la hipótesis nula nuestra hipótesis nula entonces cuando ponemos suicide implica que las diferencias implica diferencias pero sin decir nada más si mi hipótesis alternativa es que es mayor entonces yo debo poner alternativa griter o sea decir es más grande eso significa y acá pongo prueba yo me fijo acá este es más grande que este entonces yo operaría que si yo hago una prueba de hipótesis no me hace falta pero yo espero una prueba de hipótesis yo esperaría que me diga justamente eso entonces acá le digo yo quiero ver si realmente es más grande como winter la alternativa corro el análisis y me fijo mis valores dice que mi valor de p es muy 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 bajo entonces lo que me está diciendo es que es muy poco probable de que no sea grande es más probable de que sí sea grande que es lo que justamente estoy viendo que acá lo puse por lo tanto yo no acepto mi hipótesis nula mi hipótesis nula sería que es más chica en realidad yo estoy viendo acá que este 5 y este 3 y no, no voy a aceptarlo porque lo estoy viendo además si acepto mi hipótesis alternativa que es mayor, que es más grande entonces, ¿por qué? porque veo que 5 es más grande que 3 entonces yo para ver si le puedo engañar al análisis digo, ¿qué pasa si yo le hago creer que este valor va a ser más chico? nosotros esperaremos que nos diga la verdad entonces vamos a ver si es verdad entonces acá le digo yo creo que este valor es más chico entonces, esa es mi hipótesis alternativa pongo el S, menor entonces corro el análisis y me fijo mi valor de P, miren, es 1 1 en términos de porcentaje representa 100% entonces me dice yo tengo un 100% de exactitud o de seguridad de que mi hipótesis alternativa esta es correcta o sea, mi hipótesis alternativa en este caso es más grande no es que es más chica entonces vemos que la prueba de hipótesis no la podemos engañar en el sentido de que no es más chica es más grande me está diciendo independientemente de lo que yo la pongo a prueba o no entonces acá tenemos 3 modos de cómo podemos jugar con nuestra hipótesis alternativa para ver si queremos encontrar diferencias o si queremos ver la dirección de esa diferencia es decir, si es más grande o más chica como nosotros a priori sabemos estos valores o sea, nosotros podemos ver pero cuando tenemos como les dije múltiples números no es tan fácil entonces bueno esto sería una prueba una T de estudios para datos pareados entonces ¿qué pasa si yo ahora quiero ver para datos pareados pero considerando un grupo? entonces acá yo lo que voy a hacer es voy a crear unos grupos hipotéticos y me voy a fijar si hay diferencia o no hay diferencia entonces mi hipótesis nula es que no hay diferencia mi hipótesis alternativa es que sí hay diferencia entonces acá utilizamos esta función PyWare y Test esta función es para ver diferencia entre pares de grupos entonces como mi variable categórica aquí es especie y tiene tres niveles no lo puedo aplicar porque este es para dos entonces yo por eso acá creo la variable random de X llamada categoría llamada A y B entonces yo les digo por favor necesito que crees como mis datos son hasta 50 necesito que crees que repitas 25 veces la palabra A con comillas como ven 25 veces la palabra B y que lo unas que lo concaten es que eso se llame categoría entonces creamos un factor fijo este modo de ejemplo para poner pruebas no sé se crea el factor tengo 25 palabras A y 25 letras B entonces ahora podemos ver preguntar porque esto es lo que les dije ayer es muy importante preguntar si nuestra variable es lo que nosotros queremos entonces yo les pregunto categoría ¿qué es lo que es? me dicen que es es un carácter es un vector puede ser un data frame superclass method yo digo perfecto es todo pero no es lo que yo necesito yo quiero que sea un factor pero porque si no es un factor yo no puedo hacer nada entonces acá ven la importancia de controlar la estructura de los datos o preguntar si lo que tenemos es realmente lo que nosotros queremos entonces como acá no lo es yo les digo por favor necesito que la categoría lo transformes en un factor y ahí transformo a categoría como un factor entonces ahora vemos qué categoría es un factor que tiene dos niveles A y B perfecto es lo que yo necesito entonces si yo ahora vuelvo a preguntarle qué es categoría me dice muchas cosas pero que es un factor también entonces perfecto es lo que yo necesito y entonces ahora con este factor creado yo les digo bueno voy a ver si hay diferencia entre el largo y el sépalo hago una prueba T entonces me fijo y lo que me dice básicamente es que no no hay diferencia entre A y B perfecto entonces yo ya sé que A y B puede ser por ejemplo el no sé el norte y el sur de una distribución entonces yo tomo planta del norte planta del sur son las mismas plantas son las mismas categorías bueno ahora vamos a ver diferencia entre dos medias que no son pareadas que no son dependientes para eso vamos a ver bueno acá estaba viendo esto no hace falta creo si no este estaba probando por ejemplo dos muestras o dos medias no pareadas son dos pares de variables que no necesariamente están relacionadas entonces por ejemplo si yo quiero ver si hay diferencia entre macho y hembra de una especie yo estudio o sea arañas y me fijo si lo macho y la hembra son diferentes acá voy a crear una variable al azar por ejemplo llamada machos que le digo por favor necesite una secuencia de 20 al 30 pero que haya una separación de 0,5 entre cada uno entonces acá me fijo y creo una secuencia así el 20 al 30 pero con una separación de 0,05 le digo muchas gracias pero no me gusta que sea tan lineal lo puedes hacer un sample un resampling entonces ahí hace un muestreo de la aleatoriedad lo que uno de los chicos me decía ayer si se puede hacer si es mejor entonces ahí yo hago una aleatoriedad de esta variable creada entonces como verán ya no tienen ningún patrón pero tengo mis datos voy a hacer lo mismo para las hembras cualquiera hacia el azar y tengo una variable entonces imaginen ustedes van al campo toman el largo del tórax del céfalo tórax de una araña después se fija si es macho o hembra y ahí sí ahora quieren ver si hay diferencia entre ellas entre males de sexo entonces lo que tienen que hacer primero es ver si son normales es de rutina entonces me fijo los champiros para cada uno debería hacer el histograma el cucuplor todo eso pero por razones prácticas y de tiempo yo voy a hacer esto nada más entonces hago la prueba de normalidad y me fijo que las dos son normales digo ah perfecto si son normales puedo hacer una prueba t entonces acá hago la prueba t para machos y hembra y me fijo si hay diferencias simplemente y acá donde dice pirate ese es importante pongo falso ¿por qué? porque no son muestras pareadas son individuos son individuos diferentes entonces si viniese el individuo igual acá podría true y de hecho acá lo pongo aquí ponemos pirate entonces hago la prueba t para ver si hay diferencia entre macho y hembra de araña hipotética me dice básicamente que los valores de la media son iguales entonces es imposible que haya diferencia yo tengo 100% de probabilidad de que mi hipótesis nula sea correcta o sea que no haya diferencia yo digo perfecto es una especie que no tiene ni morfismo sexual entonces vamos a ver otro caso en donde bueno en este caso que es inventado no hay diferencia vamos a ver otro caso en donde vamos a encontrar una diferencia vamos trabajando no sé con ranas normalmente las ranas las hembras son más grandes entonces vamos a ver las arañas también pero bueno pues este ronero es un buen ejemplo vamos a ver un ejemplo en donde los machos y las hembras tienen diferencia entonces hago lo mismo creo una variable llamada machos y la variable llamada hembra también la hago al azar así la le autorizo entonces vemos acá nuestras medidas entonces las medidas me fijo si son normales porque si no son normales no puedo aplicar este estadístico me dice si sus datos son normales perfecto puedo seguir con esto y hago el test entonces pongo de vuelta macho pongo hembra le digo que yo lo que quiero saber si son diferentes simplemente digo que no son pareadas porque vienen de muestras independientes entonces hago y me fijo me dice tu valor de p es muy bajo lo que dice es muy poco probable que sean iguales las medias entre esas dos variables y de hecho me fijo porque acá me calculan las medias para uno y otro y me dice que la media para los machos es 25 y la media para las hembras es 35 entonces yo digo wow si tiene hembra más grande significativamente que macho entonces en este caso podemos ver un ejemplo en donde esta prueba T nos está dando valor de significancia donde no se acepta la hipótesis nula si se acepta la hipótesis alternativa en el otro caso que di anterior era al revés no había diferencia significativa entonces bueno vemos cómo se utiliza la función esta DTS ahora vamos a ver qué sucede cuando tenemos datos que no son paramétricos entonces acá vamos a desarrollar lo que se ve la prueba de Greencompson para muestras dependientes y una prueba de McWinney para muestras independientes entonces acá me fijo la estructura vuelvo a a mis datos flores me fijo la estructura veo cómo está la composición de mi variable este como es de rutina como le dije quiero ver si mis datos son normales a mí me interesa puntualmente ver la variable 3 y 4 entonces mi variable 3 y 4 es el largo del pétalo y el ancho del pétalo largo y ancho del pétalo entonces me fijo y me dicen ah mira no es normal uff qué puedo hacer entonces trabajo con estadísticas no paramétricas justamente entonces para hacer esta parte acá no sé si quieren que lo esperen que lo instalen ustedes o sigo avanzando lo hacemos con el paquete más ¿qué quieren? esperamos un poco o sigo bueno yo sigo hay un ruedito bueno yo sigo a ver Mario ¿sí? yo me tengo que retirar dale así que los abandono por hoy pero bueno mañana nos volvemos a ver dale dale después bueno yo sigo bueno nos vemos en el lado estamos en contacto chao bueno Mario ahí se instaló rápido así que seguimos ah perfecto dale porque a mí estás en el instalo rápido todo se lo voy a instalar rápido es que nadie dice nada bien dicho solo vos del pueblo entonces instalo mi paquete más libre dale y bueno dentro de este paquete está la función Wilcox Text donde yo puedo hacer una prueba de Wilcox entonces aquí yo quiero ver cómo se correlacionan estas dos variables el largo del pétalo se correlaciona con el ancho del pétalo los grados correlaciona perdón es si hay diferencia significativa en la media como son datos que provienen del mismo pétalo son muestras pareadas entonces acá yo le digo donde dice pirate digo true o sea es verdad que son pareadas y abajo acá escribo pirate igual a true decimos que es pareada si no es pareada ponemos false entonces acá hago el análisis y vemos el estadístico B el valor de P el valor de P es bajo entonces lo que nos está diciendo básicamente es que hay diferencia significativa entre el largo y el ancho del pétalo básicamente que es imposible que sean iguales perfecto entonces vamos a ver un ejemplo ahora de un análisis no pareado pero con un dato que no sea normal acuérdense entonces al igual que recién voy a crear una variable X voy a crear una variable Y entonces mi variable X va de 20 a 30 y tiene una está despaciada cada 0,1 y hago un sampling lo mismo con la variable Y esta sería mi variable X creada de lo que sea mi variable Y y a mí me interesa saber si hay diferencia entre estas dos variables que sería como ver si el mismoismo sexual o lo que sea o si diferencia entre juvenil y adulto entonces primero de vuelta me fijo si son normales creo que el P es tan bajo que no son normales perfecto puedo hacer las pruebas para datos no normales entonces acá el test de Wilcoxon pero a diferencia del anterior acá pongo X y a diferencia del anterior acá donde dice Pair pongo falso ¿por qué? porque estos serían dos datos que no provengan del mismo individuo no hay seguro réplica entonces yo lo corro lo analizo y me fijo el estadístico el estadístico me dice que es casi imposible de que sean de que sean homogéneos de que sean iguales de que hay diferencia efectivamente bien entonces yo con esto puedo corroborar mi hipótesis alternativa de que existe diferencia entre X este que sigue ahora yo sé que voy un poco rápido pero bueno esto después o bastante rápido pero ya cuando ustedes lo vayan viendo para sus propios datos pensando cual uno cual otro ahí ya va a tener más sentido ahora bueno más que nada de la presentación práctica que importante que siempre bueno que vayan viendo qué tipo de test para cada tipo de pregunta entonces por ejemplo ahora vamos a ver un mat width depende para grupos independientes como nosotros ya hemos creado este variable X lo que sería es una variable X que está asociada a una categoría entonces vamos a ver primero quiero saber qué tal largo es X me dicen 50,5 bien entonces yo voy a crear acá acá este sería la longitud de X 101 entonces yo me fijo la mitad de 101 50,5 bien yo voy a crear acá una variable también categoría hacia el azar que una tenga A 50 veces y la otra vez 51 veces para que el total sea 101 la otra vez creo todo perfecto acá la aleatorizo fijo como queda se aleatorizó completamente acá lo paso a cada factor por la duda ahí está esta variable es una variable categórica que a mí me interesa ver si hay diferencia entre A y B considerando la variable X y que no es normal acá bueno esto creo que ya lo hice no sé entonces ahora vamos a ver si hay diferencia entre A y B utilizamos de nuevo la función XI para F entonces acá ponemos full cost text ponemos nuestra variable X y la categoría que acabamos de crear y le decimos no es una muestra pareada simplemente es un es un factor que está que tiene dos niveles y yo quiero ver cómo afecta nuestra variable dependiente la cual no es normal entonces hago el T de Wilcoxon me fijo el valor de P que me dice básicamente que entre A y B no hay diferencia significativa considerando la variable X yo digo bueno está bien puedo concluir que yo acepto mi hipótesis nula no hay diferencia en función de esto bien entonces ahora vamos a ver lo que serían las hipótesis de relación acá lo que se podría hacer de forma rápida incluso se pueden poner de forma visual miren si yo hubiese hecho un plot no, no sale bueno en este caso otra cosa vamos a ver la hipótesis de relación la hipótesis de relación y esto es la última parte es básicamente calcular correlaciones y regresiones entonces la hipótesis nula es que no se correlaciona y la hipótesis alternativa es que sí se correlaciona para eso vamos a trabajar con nuestro dato clima que es el paquete de datos entonces vamos a ver cómo está configurado y cómo está formado clima me dice que tiene estas variables y que tiene esta estructura en donde hay unos cuantos caracteres números ¿ven? unos datos de presencia y ausencia estos son categóricos tipos de año entonces bueno a mí me interesa saber si la temperatura acá se correlaciona con la humedad si los lugares donde hace más calor son más húmedos por ejemplo yo esperaría que sí vamos a ver entonces mi hipótesis nula es que no se correlaciona mi hipótesis alternativa es que sí se correlaciona los datos son normales yo no lo saqué entonces digo bueno vamos a hacer una correlación trabajando con Pearson la correlación de Pearson acá donde dice trabajamos con esta función cortés de correlación t de correlación y en el método ponemos Pearson entonces lo que nos sale es que tiene una correlación de 0,08 y que el valor de p es significativo entonces si hay correlación pero la correlación es chica es apenas un 8% pero se correlaciona entonces yo puedo decir que la humedad y la temperatura se correlacionan positivamente pero no es tanta la correlación en función de esto acá obtengo mi valor core es el valor de la correlación y ahora le voy a mostrar para qué lo obtengo en función de esto nos acepta la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa es decir si se correlaciona pero poco 0,08 y yo hago un planteo entre el clima entre la temperatura y la humedad me fijo a ver y voy a mover vemos que hay un lío de puntos entonces la verdad que yo no estoy observando que haya un patrón tan claro de correlación entonces acá vemos que efectivamente si hay correlación no se ve un patrón claro entonces por eso sale 0,08 también hay un patrón pero yo no lo veo tan claro no es tan lineal entonces de base nosotros vemos que esperaríamos que si hicimos un modelo nuestra variable independiente no estaría no estaría explicando tanto nuestra variable independiente vamos a hacer acá un análisis de r cuadrado para ver cuánto da creemos que por ejemplo el r cuadrado que es el coeficiente de determinación dice que es 0,06 7 entonces es muy bajo el porcentaje con el cual la temperatura está explicando la humedad hay correlación también pero no la explica así porque si por lo menos con estos datos hay que ver los datos hay veces que sí hay veces que no bien entonces cuando nosotros hacemos el cuadrado de la correlación estamos calculando nuestro r cuadrado coeficiente de determinación otra forma de obtener el coeficiente de determinación es creando un modelo entonces un modelo es una ecuación entonces acá vamos a usar la función LM que básicamente es lineal model y le digo necesito hacer la correlación entre la temperatura la temperatura en función de la humedad entonces hago y cuando pongo el sumario yo me fijo me dicen si es significativo y el r cuadrado que acá dice es este es muy bajo entonces si efectivamente es lo que estoy observando es que hay correlación pero es la regresión la variable independiente explica muy 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 poco la humedad entonces si nuestros datos no son normales entonces y queremos saber cómo se correlacionan entonces acá utilizamos la misma función cortes pero ponemos acá método Spearman entonces hacemos una correlación de Spearman que es para datos no paramétricos en este caso yo quiero ver si el ancho del pétalo se correlaciona con el largo del pétalo estas dos variables no son normales entonces yo hago y calculo el coeficiente de correlación de Spearman que se simboliza por el símbolo ro va por la letra por la palabra ro me dice que están correlacionadas en un cero tiene una correlación de 0.93 entonces me dice es una correlación positiva y muy fuerte digo wow y que es significativa principalmente esto entonces si hay correlación y que es positiva y muy fuerte entonces yo como me da curiosidad digo a ver realmente es así y hago un ploteo básico como se comportan estas dos variables y como verán hay una correlación casi isométrica casi lineal entre estas dos variables entre el largo del pétalo y el ancho del pétalo y que eso se ve reflejado cuando vemos el coeficiente de correlación de Spirman en este caso y con eso sería la dos tercera parte de lo que sería práctico de hoy mañana voy a desarrollar la opción de las pruebas de hipótesis para tres o más medias no sé si está todo bien siguen ahí con esto terminaríamos digamos esta parte práctica les dejo lo importante de esto es que les queda a ustedes el script que les queda a ustedes el marco conceptual de saber qué hacer cuando tengan sus datos de explorar de ver si son normales si no son normales y en función de lo que ustedes quieran ir buscando las funciones que se ajustan a la mejor forma analítica así que bueno con eso terminaríamos la clase de hoy mañana yo voy a comenzar con eso